El Evangelio de San Marcos, capítulo V, versículos 21 a 43 En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Luego, se acercó a un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle, le curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias. Notó que estaba curada. La mujer se acercó asustada, temblorosa, al comprender lo que había pasado, se echó a los pies de Jesús y le confesó todo. Él le dijo, Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Basta, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta, que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, y llegaron a la casa del jefe de la sinagoga. Jesús entró y preguntó, ¿Qué bulla es esta? ¿Qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Él se acercó, cogió la niña de la mano y le dijo, Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie y echó a andar. Tenía doce años. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso evangelio que nos toca dos mujeres. Una niña, doce años. Otra, una mujer de edad. La niña ha muerto. Estamos aquí precisamente cerca, en este jardín de la esperanza, cerca al sitio donde se traen a sepultar los niños, los menores de edad. De seguro que aquí se escuchó mucho la misma súplica al Señor, Señor, salva a mi hija, a mi hijo. Pero, ha muerto, pon la mano sobre ella. Y Jesús les ha dado vida eterna. El Señor, entonces, siempre pasó haciendo el bien, curando a todo aquel que se encontraba deshecho o que se encontraba en un camino que podía traerle al mal. Por eso, hoy, al terminar el mes de enero, qué bueno enfocarnos en este evangelio. Un evangelio de esperanza. Sí, sí. Hay mucha niñez que se está perdiendo, ¿no creen? Hay mucha niñez que está echando atrás la vida. Y hay muchas personas enfermas como esta mujer del evangelio. Pues confiemos en él. Al terminar este mes, digámosle, gracias, Señor, por este primer mes de este año 2023. Ciertamente has sido veloz, pero aquí estamos, Señor, para agradecerte, porque tú siempre nos sanas, nos invitas al bien, nos das tu amor, tu salvación y tu vida. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.